Y escuchan esta sintonía que nos lleva precisamente a especies forestales, a especies botánicas, nos rodea de verde y de colorido. Efectivamente, oyentes, comenzamos con nuestro espacio verde y en este caso contamos con Javier Carela. Él es experto en botánica, en muchas cosas, lo encontrarán en Agrojardín, por supuesto, todos los fieles clientes y personas de aquí, de todo el territorio. Y vamos a ver, sin más presentaciones, qué es lo que nos trae hoy nuestro experto. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues oye, mira, voy a seguir el patrón habitual de muchos de nuestros programas y vamos a hacer una combinación, esta vez incluso bastante radical, de una planta cultivada, una planta que la podemos disfrutar en nuestra casa y otra planta más silvestre, a la que nombraremos levemente en la medida en la que nos dé tiempo de hacerlo. Y para empezar, además, quería señalar que yo, como la cabra tira el monte, como se suele decir, y a mí siempre me gusta más el exterior, el aire y la naturaleza más... Plantas de exterior. Nada más de exterior, también en el jardín, por supuesto, ¿no? Pero la mayoría de los programas he prescindido, traigo muy pocas plantas de interior, lo que se llama corrientemente planta de interior, y eso, pues he querido subsanarlo un poquito hoy, y entonces lo que he traído, hablando de eso, porque precisamente un cliente me ha hablado de eso, y traes muchas plantas de exterior, muchas plantas de jardín, pero lleva también plantas de casa, plantas de interior, plantas que tengamos en nuestros domicilios, ¿no? Y traigo para él, especialmente aquí, el spatifilo, spatifilum, que es un clasicón. Es un auténtico clásico de las plantas de interior, no es ninguna planta rara, que también me gusta a mí mucho, pero hay que traer también las que son más de consumo. Es una planta, por decirlo de alguna manera, común, que relativamente comúnmente se ve, se ve. Sí, dentro de lo que son las plantas de interior, es una, digamos, de las más conocidas, de las de más éxito, y esto, la razón está muy clara, pues se mantiene dentro de unos precios bastante asequibles, gracias precisamente a que es una planta de éxito y se vende mucho, y además es muy fácil de cultivar. Tiene flor, que es importante en una planta... Es muy bonita. ...en interior, porque, bueno, en los interiores no hay mucho para escoger dentro de plantas de flor, eso es así, la falta de luz y el cultivo en ambientes cerrados, pues no es demasiado propicio para que las plantas emitan flores y nos den este color y este colorido. Sí, hay anturios, hay algunas variedades de orquídea tipo phalaenopsis, se pueden emplear en la medida de lo posible calanchos y otras que también tienen color, pero no digamos que se produjan demasiado y siempre hay que buscarlas con un poquito de cuidado y además suelen ser plantas un poco más complicadas, la flor y el interior es un poquito complicado, pero en este caso no, el espatifilo es una planta que suele florecer muy bien en ambientes de interior, en ambientes luminosos sin sol siempre, porque a veces, aunque soporta detrás de una ventana donde le da un poquito el sol y tal, si vemos que las hojas ennegrecen o tienen manchas, pueden ser manchas solares y tendremos que retirar un sitio menos iluminado. Es decir, evitar el sol directo. Evitar el sol directo, hay que cogerlo con pinzas porque normalmente en las casas lo que tenemos más es falta de luz, falta de sol, cerramos ventanas, ahora llega un poquito más el invierno, en verano el calor, todo el mundo lo sabe, bajamos persianas. O me voy de viaje. Claro, te vas de viaje y dejas a la vecina, a la pobre, al cuidado de las plantas, pero la persiana está cerrada y no tiene luz. Siempre la falta de luz en el interior es un caballo de batalla un poquito problemático, pero bueno, esta planta tolera muy bien sitios luminosos sin demasiado sol, es una planta frugal, es una planta sencilla, el espatifilo, que de hecho tiene nombres muy bonitos como lirio de la paz, cuna de Moisés. El lirio de la paz es porque es de la familia de las aráceas y hay algunas plantas muy parecidas a los iris, que son los aros y las calas, que son de la misma familia de las aráceas. La familia de las aráceas es muy amplia dentro de la botánica y está plagada de plantas de éxito en cultivo de interior, plantas en muchos casos de ambientes tropicales y neotropicales, como el anturio, que también tiene flor, el filodendro, los potos, los ingonios, las diefenbachias o a nivel más europeo las calas, por ejemplo, son aráceas también, o los arum, que hay una planta silvestre que se llama así, y son plantas muy conocidas. Spatifilum, el nombre es latino, como casi todos los nombres que manejamos aquí para no crear más confusiones con los corrientes, aunque ya te digo que son nombres bonitos, lirio de la paz, cuna de Moisés. Son la misma planta, pero nos has traído dos ejemplares. Sí, la variabilidad dentro de la planta no es muy grande, no es una planta que se prodigue demasiado en formatos. Hay otras familias, incluso los espanturios que acabamos de nombrar, que pueden tener flores moradas, flores blancas, flores rosas, flores rojas, que son las más corrientes, pero en el caso del espatifilo es flor blanca. Algunas veces ves una flor rosita y media por donde son pintadas. Hay formatos comerciales que se dedican a darles un tono más suave a la flor, porque lo admite con pinturas o con colorantes más modernos. Pero no es agresivo para la flor. No, no es agresivo para la flor. Además, siempre se le proporciona una parte perecedera como es la de la flor. Y entonces le das un poquito más de juego a esta flor blanca, que ya es muy bonita así blanca como es. Espatifilo es un nombre en latín, como te digo, que hace referencia... Mucha gente piensa que es por la forma de la flor, que es como con forma de espada. Sí, recuerda. O incluso podrías pensar que es porque florece en una forma especial de floración, que en botánica es una espata, que fíjate tú, significa espada. Espada, pero es más bien lo que hace referencia a la forma de la hoja, porque filum significa hoja y espati es espada. Entonces es hoja en forma de espada, que es una curiosidad, porque además es también muy curioso que vemos que la flor y la hoja tienen una forma muy parecida, pero en color blanco. Es una flor muy conocida. Si nuestros oyentes tienen la curiosidad de buscarla en internet, ya verán que la flor, hombre, sí, claro, el lío de la paz, el espatilo, no es ninguna planta de interior extraña. Y además insisto en que es una planta muy fácil de cuidar, con unos cuidados muy sencillos. Por ello te iba a preguntar, porque aunque sea de interior, normalmente en los interiores la variabilidad térmica es más reducida, pues en verano sí que podemos llegar a los 30 grados a lo mejor, en invierno es raro bajar de los 18, 17. ¿Qué cuidados hay que tener en ese aspecto? Bueno, los cuidados son los de una planta de interior al uso. Cuando a lo mejor estás atendiendo a un cliente en el garden, esto es así, te pretende que tú le des un curso de jardinería como en dos minutos. Y en realidad se podría hacer así, ¿por qué? Porque los cuidados de las plantas son bastante generalistas en realidad. Y tienes que tener dos, tres, cuatro elementos en consideración importantes a la hora de cuidarlas y variarlos más o menos un poquito en función de qué planta sea. Por ejemplo, humedad y riego sería uno fundamental. ¿Cuánto la riego? ¿Cómo la riego? Esa es la pregunta. ¿Con qué tipo de agua? En este caso requiere una humedad constante, jamás un encharcamiento, porque pudre raíz, si la tenemos con un platito de agua de abajo, puede pudrir raíz muy, muy fácil. Jamás dejarla de regar o secar en exceso, porque entonces es un accidente muy clásico en el espatifilo. Hace como las hojas se vienen abajo, como que se doblan y es que te está pidiendo el agua a gritos. Es un accidente muy clásico en el espatifilo que de repente dices ¡Uy, qué le pasa! Que sea como las hojas se han caído y están como fáciles. Están alicaídas, por decirlo de alguna manera. Rápidamente hay que regarla. En ese caso, por ejemplo, está muy bien hacer un riego por inversión en un pozalito de agua, en un pequeño barreño. ¿Y pulverizar agua? En este caso no le molesta del todo, pero normalmente no suele ser muy necesario. Los ambientes húmedos son beneficiosos para la mayoría de las plantas de interior. Hacerlo con aguas destiladas y a esta planta no le va demasiado mal. Pero hay que puntualizarlo en cada caso concreto de cada planta de interior porque a no todas les va muy bien. Antes de pasar, porque me gustaría abordar también a otra planta mucho más rústica y creo que más común que nos has traído, es preguntarte también la pregunta que me hago yo, por ejemplo, cuando veo o tengo una planta de interior. ¿Son plantas de forma silvestre? ¿Qué ambiente son? Porque claro, tiene que ser en algún sitio. Son originarias, a mí esta palabra me gusta mucho, son neotropicales. Es tropical y además neo. Digamos que son las zonas tropicales americanas, son las zonas más corrientes de las variedades silvestres, del spatifilo, aunque también hay alguna variedad, por lo visto, que sale de la zona de Indonesia, del sudeste asiático. Esto es muy evocador. Hablar del origen de las plantas de interior es realmente evocador. O en cruces genéticos ya habrá habido, pero claro, que soporten, que no soporten el sol directo, casos porque tienen árboles y arbustos por encima, no les llega el sol. Lo que se suele llamar el dosel arbóreo, que cubre toda la selva y que hace que los ambientes por debajo de estos árboles tan inmensos sean así como briosos, con bastante humedad porque llueve mucho, pero son ambientes muy evocadores, bastante húmedos. Nos imaginamos animales, pájaros cantando, pero a lo bestia. Sí, sí. Las selvas son algo muy, muy evocador para nosotros y esta palabra neotropical, que hace referencia al origen de las plantas silvestres de spatifilo, pues es muy bonito. Curiosidades y que es en torno al spatifilo una curiosidad rápida. Se han hecho con ella estudios por parte de la NASA que han demostrado que es capaz de absorber en ambientes cerrados benzeno y tricloretileno que son tóxicos en el ambiente y entonces con ella se han logrado disminuir estos niveles de estos gases tóxicos y además proporciona oxígeno a ese ambiente. Entonces ahora se venden mucho como productoras de oxígeno y como depurativas del ambiente. Eso es porque escogieron precisamente spatifilos para hacer estas pruebas dentro de la NASA y claro, se ha quedado apropiado. A lo mejor hay más plantas que también, pero esta ya la tenemos. Pero esta seguro que lo hace. A lo mejor otras no. La NASA ya lo ha demostrado y esta absorbe benzeno y tricloretileno y además proporciona oxígeno, entonces está muy bien. Esa es una curiosidad muy interesante. Pues desde luego que no sé por qué, no todos tenemos en nuestra oficina, incluso ya no en nuestra casa, en nuestra oficina, este estudio también sería una luz de este tipo, de esa que me estoy imaginando, poco sol directo, la ponemos ahí pero tiene luz. Ponga una planta en su vida. Efectivamente, me encanta ese lema. Vamos con la siguiente planta, que esta creo que es un poco más... Muy brevemente, porque es una planta del momento, una planta botánica y vamos a hablar de la olivarda o ditrichia viscosa. Yo creo que ya la he traído alguna que otra vez al programa, precisamente porque es una planta muy corriente y porque cuando yo pienso por la mañana a ver qué hago, pues me ha subido a una cuneta yendo a trabajar ahí al Vivera Orojardín por la carretera de Castelseas y que encuentro pues alguna olivarda, la cojo y aquí que la traigo al programa. Es que es muy familiar, efectivamente. Es muy corriente. Se ve desde el coche. Un ambiente donde la puedes encontrar muchísimo, por ejemplo, aquí es en los alrededores de la estanca hay muchísimos, la estanca de Alcañiz, en los alrededores de la ciudad del motor. Tú fíjate que incluso en años como este, tan malo, tan seco, hace un momento, micrófono cerrado, nos estábamos preocupando por la sequía tan terrible que tenemos en Guadalope y Matarraña y Martín incluso. Pues incluso en años como este no me ha costado en absoluto nada encontrar unas olivardas en perfecto estado de revista con una floración bastante espectacular. Son plantas vivaces, son subfruticosas que tienen una cepa leñosa que emite todos los años un renuevo importante y que soportan sequías, suelos pobres, degradados, en zonas de cunetas donde apenas otras pueden prosperar. Pues de repente, ahora, a finales de verano, principios de otoño, en septiembre, octubre, nos regalan con una floración realmente espectacular. La olivarda de trichea viscosa, hierba pulguera, hierba mosquera, hierba gallinera, tiene unos nombres curiosos. Parece que vale para todo. Sí, tiene usos, tiene usos. Hierba pulguera era porque antes se quemaba en algunas zonas para evitar la aparición de pulgas. Hierba mosquera precisamente porque si la tocas es un poquito pegajosa y algo olorosa. Tiene un aroma, si por la radio es complicado explicar los aromas, no es un aroma desagradable, tampoco es especialmente agradable, pero es evocador. Es un aroma que me recuerda efectivamente a cuando tienes que parar por lo que sea en un camino o en un descansillo de la carretera. Allí está ese aroma. Pues no sé, mi cabeza lo ha relacionado con eso. Pues esta emisión de aromas porque es muy glándulosa y por eso precisamente cuando la tocas te pegas porque las glándulas están ahí en su superficie. Pegajosa, doy fe. Atrae muchos insectos, atrae muchas moscas, atrae a esta floración también para que... Y entonces se le llama hierba mosquera porque siempre está rodeada de estos insectos. Y hierba gallinera es otra mucha curiosidad solo porque antes se ponía para evitar el piojuelo de los gallineros. Ahora, como todos no somos criados de gallinas como antes que todo el mundo tenía gallinas en casa, pues el piojuelo de la gallina era un problema endémico y bastante pertinaz en estos sitios. Entonces se ponían estas hierbas para espantarlos y para que en su viscosidad se pegara el piojuelo y desapareciera. Bueno, no sé. Tiene muchas curiosidades esta planta. Pues desde luego que todos los días se aprende mucho contigo pero hoy especialmente con una planta de interior que efectivamente todos habremos visto en algún momento pero que desconocíamos que era tan idónea para interiores y sobre todo... Y la amarilla olivarda. Exacto. Esta planta... Que no sé si hemos nombrado el color amarillo o limón. No, creo que no lo hemos nombrado pero sí, es limón intenso. Si ahora vemos en los alrededores de la estanca o de una cuneta una planta amarilla realmente voluminosa y así de un verde como limón así luminoso seguramente será una olivarda. Pues mira, luego voy a coger el coche no te quepa la menor duda de que todos nuestros oyentes y yo si ahora vamos a conducir nos fijaremos por la carretera si la vemos. Muy bien. Javier Carela de Agrojardín experto en botánica nuestro experto de referencia muchísimas gracias por haber estado un día más en nuestro espacio verde y nada, lo dicho gracias por compartir tus conocimientos tu sabiduría con todos nosotros. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.